Hola a todos, bienvenidos a un nuevo clásico del Spectrum. En esta ocasión os traigo ni más ni menos que Arcanic 2 The Revenge of Dawn. Un juego que os supongo que os sorprenderá que haya tardado tanto en salir. Tengo mis motivos y luego los explicaré al final. La historia es simple. La historia nos cuenta como tras la derrota de Doh parece que la cosa iba a quedar en paz y todo muy tranquilo. Pero al cabo de unos años Doh regresa con más fuerza y furia que nunca. Y entonces de nuevo mandan a luchar contra este ser todopoderoso. No tanto porque lo vencimos, pero bueno. Le han dado a nuestro protagonista un nuevo Baus llamado Baus 2 con más posibilidades y mejoras para enfrentarse de nuevo a Doh. En ni más ni menos que 34 fases, ¿vale? Siendo la última el enfrentamiento contra Doh. De nuevo pues estamos obviamente entre la secuela del... posiblemente uno de los mejores y más importantes machacaladrillos de la historia, ¿no? Y hay que decir que este Arcanic 2 para mí tiene diversas cosas interesantes y otras no tanto. Empecemos por las interesantes. Nuestro nuevo Baus dispone de muchos más ítems y de muchos más power-ups. Que todos no son muy buenos, ¿vale? Os los voy a describir brevemente. Como sabéis, dichos ítems aparecen cuando das un ladrillo y caen unas capsulitas con letras, ¿vale? Pues cada letra es para una cosa. Por ejemplo, la letra B te permite pasar de nivel, ¿vale? Aunque hayas destruido o no a todos los enemigos en pantalla. Y podemos elegir entre ir a izquierda o derecha. O sea, esto es diferente a la anterior Arcanoid, ¿vale? Esto es una novedad. La letra C, la bola, se queda pegada a nuestra nave. La D, la bola, se divide en 5 otras bolas para hacer más destrucción. La letra E dobla el tamaño de Baus. La letra G le hace un curioso efecto de alargamiento y encogimiento de la nave, ¿no? Es como si dejaras una estela, ¿vale? La letra M divide nuestra bola en 3, con lo cual 3 bolas moviéndose por pantalla. La letra P una vida extra, ¿vale? La letra T divide... Bueno, aparece una nave exacta la tuya al lado, con lo cual haces como... Tienes dos Baus. La letra L que te permite disparar. Hay todos los ladrillos, excepto los que sean irrompibles. Y la letra S que enlantece la bola. Estos serían los ítems supuestamente positivos. Y luego hay dos que no son tan positivos. Uno, la letra R que hace la nave más pequeña. Y la letra SC que te hace una especie de scroll en pantalla. Que si queréis que diga la verdad, es bonito, pero es molesto. O sea que realmente la cosa del juego es esta, ¿no? ¿Cómo podemos describir a este juego? Pues, lo dicho. Tiene esas novedades interesantes. Más variedad. Más ítems. Ítems que no son positivos. O sea, ítems. Power Apps que no son positivos. Al igual que el Arcano Ituno. La bola va pegando toques a los ladrillos y va cogiendo velocidad. Con lo cual, cada vez tendréis que ir un poco más rápido. Porque la cosa cada vez se hace más veloz. Excepto si cogéis ese ítem de velocidad que era, si no recuerdo mal. La letra S que os vuelve a poner a velocidad normal la bola, digamos. Luego, otros detalles interesantes. Por ejemplo, como os he dicho. Lo del cambio de nivel y todo eso. Te permite seguir una especie de ruta. A lo mejor te favorece más una que otra. Y hay que tenerlo en cuenta. Tipos de ladrillos. Los hay bastantes. Ladrillos irrompibles. Ladrillos que se rompen con varios intentos. Ladrillos que se rompen con uno. Ladrillos o piezas que se activan al ser golpeadas. Que son relativamente molestas. Por ejemplo, el nivel 2 las podéis ver. Hay bastante variedad en eso, ¿no? Hay bastante variedad y lo hace interesante. Los autores, por cierto, que no lo he comentado. Y es algo que muchas veces me gusta comentar. El programador es Mike Lamb. No es precisamente un nuevo en estas lides. Gráficos de ROM Fowless. Y la pantalla de presentaciones del increíble y siempre competente. Mark Jones. Y la música es de G. Baisillo. No lo conozco muy bien este músico. Porque no lo tengo muy situado. No era ni Jonathan Dunn. Ni Whitaker que eran los más populares. En fin. Todo hasta aquí se presume perfecto, ¿no? Una segunda parte con más ítems. Con más cosas. Que, por lógica, deberían de hacer de este juego. Sin duda, el machacaledrillos definitivo. Pues bien, para mí no lo es. Lo siento decir, pero no lo es. ¿Por qué lo he puesto entonces en clásicos del Spectrum? Porque, a ver. Clásico lo es. Y del Spectrum también. Pero para mí supuso un pequeño... Pequeñito bajón. Porque a mí los gráficos son muy buenos. Realmente son muy buenos. Pero los tramados de fondo de pantalla, unidos a ciertos colores, son molestos a la vista. Por ejemplo, en especial en la pantalla 2. Cuando vayáis a la pantalla 2 y veáis ese verde, está muy poco favorecido. En la pantalla 1, por ejemplo, que es esta especie de rojo, cuando le metes el tema de scroll, es aún un poco más molesto, ¿no? O sea, yo creo que querer embellecer tanto el juego, lo que hicieron fue conseguir el efecto contrario. A mí, en este sentido, yo soy más de Arkano y Tuno. Que los fondos eran planos, pero nada molestos. Y entonces hacían todo muy jugable. Aquí han querido hacer una feligranas visual para hacerlo más bonito y más atractivo. Yo creo que en algunas pantallas resulta muy poco acertada la elección. No así en la versión PC, por ejemplo, en que los tramados quedan muy bien porque no es lo mismo de siempre. Nuestro baus no transparenta con el fondo. Pero es que aquí, ya os digo, lo veis y hay algunos colores, especialmente el verde, que favorece muy mal al fondo, lo ha visionado. Los azules, en cambio, que sí que hay más en otras fases, sí que están bien, pero ya os digo, quizá deberían de haber ido por algo más sencillo. Por lo menos unos fondos menos cargados hubieran hecho el juego más redondo. Porque por lo demás, muy bien. O sea, las pantallas, versión 128K con más sonido, la posibilidad de elegir los dos caminos. O sea, lo tiene todo para haber sido, para mi gusto, el mejor machacaladrillos para Spectrum. Pero, por desgracia, aun siendo un clásico del Spectrum, para mí no es el clásico y el definitivo machacaladrillos. Antes me quedaría, posiblemente, con el Arcanoid 1 o el Bati. Vale. En fin, lo dicho, también hay que decir que hay momentos, por ejemplo, cuando sacas un montón de bolas, que hay ciertas ralentizaciones. Cosa que apenas recuerdo o no recuerdo en Arcanoid 1 en comparación con este. Aquí hay más ralentizaciones que en el anterior Arcanoid. Y lo demás, muy bien. Variedad de enemigos, con diferentes maneras de actuar. Los números de pantallas están bien, los 34. Los jefes, las historias. Pero ya os digo, querer embellecer tanto, en este caso, yo creo que perjudica. Sobre todo esas pantallas verdes, rojas. Y que le dan, esos tramados le quitan parte de lo que podía haberle hecho ser el mejor en su categoría. En fin, hasta aquí llega este clásico del Spectrum, que a pesar de todo es un clásico del Spectrum. Para mí no es el machacaladrillos definitivo. En fin, aquí espero os haya gustado el comentario de todas maneras. No siempre los clásicos del Spectrum van a ser perfectos. Y eso es algo que yo creo que hay que comentar también y reseñar. Y nada, dedico este vídeo a Julián Urbano por diversos motivos. Y nada, fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.